Hola, ¿qué tal? Soy Juanjo Bote y en este vídeo os voy a explicar cómo podéis generar histogramas en R o con RStudio. En este caso tenemos un ejemplo que os he puesto de una variable que tiene una serie de valores que me acabo de inventar. Estos valores, si los distribuimos en intervalos, como vemos a continuación, los tendremos divididos en 5 columnas. Cada columna tiene unos valores y fijaros que unas columnas tienen más valores que otros. Estos intervalos yo los he decidido así, pero aplicando criterios estadísticos las columnas podrían ser diferentes. Para hacer un histograma basta con que ejecutes la sentencia, histograma, y entonces lo que haremos será primero colocarnos en la primera fila, ejecutar la sentencia como lo tenemos aquí y a continuación fijaros que con ist se nos genera aquí en la parte inferior todo el histograma. Si con esto tenéis bastante, pues es suficiente. Pero, como sabéis, podemos hacer los histogramas de diferentes maneras. Una es con el método de Sturges, que es el que tenemos a continuación. Si os fijáis, con el método de Sturges, si ejecutamos, pues se queda igual que estaba porque es el que estábamos haciendo. Pero también podemos utilizar el método de Scott. El método de Scott nos genera un histograma, como podéis comprobar, diferente. Una vez teniendo claro esto, podemos hacer una serie de cosas, como por ejemplo, dar color a nuestro histograma o bien dar nombres a las leyendas que tiene el gráfico. Vamos a verlo. Vamos a seguir con el de Sturges, que es el que nos interesa. Ahora, por ejemplo, podemos hacer que nuestras columnas sean naranjas. O, por ejemplo, podemos hacer que las columnas sean de color azul. ¿Lo veis? Entonces, una vez tengo esto, yo puedo crear también o puedo añadir mejores valores justo a la parte del gráfico. ¿Cómo lo haremos? Con esta instrucción, fijaros, histograma, X, color, vamos a poner rosa, título principal, le pondremos mi histograma, podéis poner el título que necesitéis, después, en la horizontal, intervalos de clase, y en la vertical, frecuencia, que es lo que tendremos aquí. Si ahora ejecutamos la sentencia con RStudio, y aquí arriba hacemos clic en Run, fijaros que ya nos salen las columnas en rosa, aquí sale mi histograma, aquí debajo, intervalos de clase, y aquí, frecuencia. Espero que os haya gustado el vídeo.